Con el objeto de posibilitar que la Biblioteca Popular cuente con un espacio propio para el desarrollo de sus actividades, la Comuna de los Reartes otorgó en como dato un terreno ubicado en la Plaza del Vergel para la construcción de su edificio. Esta construcción se está llevando adelante conjuntamente con la Comisión de la Biblioteca y la Comuna que aportan la mano de obra y materiales para que este sueño pronto sea una realidad. Además, como ayuda para el fortalecimiento de la entidad en la Comuna desde hace más de 10 años, realiza aportes económicos a través de subsidios mensuales a la Comisión de la Biblioteca Popular Restituta Albarracín de González.